¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson? Bueno, Homero no va a querer ir, entonces solo dile y va a decir que no, y así será culpa suya. No quiero ir, así que si me dice que vaya, le diré que sí. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopio! Todo lo inventan como va saliendo, hasta yo puedo. ¡Esa es una canción de niños! Bueno, entonces... ¡Es lo mismo, solo cambiaste el ti por un tú! Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah, venganza? ¡Se acabó, me voy de aquí! ¡Ya soy universitario! ¡Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Llego a las nueve y salgo a las cinco, como siempre. No sospechan nada. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. ¡Ay! ¿Eso lo dije o no pensé? ¡Tengo que decir una mentira ya! ¿Vas a ir a la cervecería? ¡Aaah! Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de nueve, sea quien sea, hay tabla. No la presionen, recuerden. Es mejor guardar silencio y ser tomado por tonto, que abrir la boca y despejar las dudas. ¿Qué quiere decir? Di algo o van a creer que eres idiota. ¡A lo hecho, pecho! Este uniforme es una basofia. Bar, ¿dónde oyes esas palabras? Los santos fueron una basofia anoche. Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños. La de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. No lloren por mí, yo ya estoy muerto. Vaya, jamás beberé otra cerveza. Cervezas. ¡Dame diez! ¿Alguien perdió los anteojos? ¿Nadie? La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y sóceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. ¿Quieres un pedazo de basero antes de dormir? Come una rebanada antes de que se enfríe. Te agradecería que no entraras en mi alcoba gritando y moviendo un cuchillo. ¿Por qué? Es eso de Bob Pantillo, ¿verdad, Bart? ¿No quieres ver mi nueva sierra y mi máscara? ¡No! Llegó el momento de que tú nos hagas un favor. ¿O sea que la mafia me hizo un favor solo por conveniencia? ¡Ay, por Dios, Tony! No quiero hablar más del asunto. De acuerdo, me voy. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Tú te llamas Bart? ¿Tu padre sabe que trabajas aquí? ¿Insistió tanto? Entonces mandame un whisky doble. No volveré a ir a la iglesia nunca. Homero, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No, 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 no. Bueno, sí. ¿No suena bien el tractor? Aguarda. Ahora arrancará. ¡Eso es! ¡Alar! ¡Homero! ¡Ve por Lassie! ¿Lassie? ¡Maldigo Lisa! Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson, del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Ah, mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. Telegrama para Lisa Simpson. Es solo un truco, Lisa. Querida Lisa, císcate, 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 firma el ciscador. Creo que trata de ciscarte. Oigan, estamos en antempaz y tranquilos. Así que, císcense. Oye, Brandon, creo que me he roto el trasero. ¿Odia a Montgomery Burns? No. Bueno, un poco, pero no le disparé. Pasó. Está libre, señor. Me alegro porque tengo una cita. Una reunión. Cena con Fred. Cena solo. Ver televisión solo. Está bien, voy a quedarme en la casa a ver un catálogo de linsería. ¿Del supermercado? Ahora desconecten esto, por favor. No merezco esta clase de trato. Mamá, Bart está sentado junto a mí. Mamá, Lisa está creciendo. Silencio, niños. Saben que su padre sufrió un colapso nervioso. Me duelen los bolsillos. Cielo, ya casi llegamos al rincón de las palmeras. Ya, denme lo que tienen. Bien, si te sirve de algo. Mamá descubrió que su anillo de compromiso está hecho de caramelo. Dio resultado, denme más. Voy a reprobar matemáticas y me siento un tanto atraído por Milhouse. ¡Maldito Joto! Buenas noches, señores. Molesto con una copilla, por favor. Lárgate de aquí, Homero. ¿Homero? ¿Hay quién es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito. Ha huido de la conciencia, Krishna. Mira, Bart, este es un loquito. Oh, Marge, mi fiel esposa. Claro que no. Y Lisa, mi pequeña princesa. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Es inútil. Es la mente más poderosa que nos hemos encontrado. ¿Ya no hay más comida? Na, 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 na. Na, 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 na No vives de ensalada, 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 ¡Apá! No estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. Soy horrenda. No es cierto, eres una niña preciosa. Los papás siempre dicen eso. Papá, soy un hombre precioso. No, eres feo como mis verrugas. Vaya, ¿ves? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Calma que no panda el cúnico para echar a Flanders, solo tengo que pensar como Flanders Soy un santurrón idiota y me pongo el mismo suéter todos los días ¡En Río Springfield! ¡Plan dental! ¡Plan dental! Lisa necesita frenos 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 ¡Qué puntería! Me hiciste olvidar lo que estaba pensando ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? Puerco araña, puerco araña Alma la ataca con su tela araña Su colita retorcida Da besitos con su trompita ¡Mira! Es el puerco araña ¡Se traicionó por mi vez! ¡Momento! Hay algo muy extraño en este lugar ¡Claro! ¿Qué le pasa? ¡Este bar no tiene salida de emergencia! Ya no queremos estar a gusto en ningún lado ¡A que se quedan en su trampa, chicas! ¿Qué se cree esa pelona? Siento el piso algo rasposo aquí Sí, se nos acabó la duela y pintamos la tierra ¡Qué trucazo, ¿no? Bienvenidos a El Comprador de Springfield Fundado en 1883 El periódico fue creado por Johnny Noticioso Un chico de 14 años que recorrió el país fundando periódicos Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Quieres que reemplace al villano con un perro Pero nadie entenderá lo que sucede, Homero Sí, si estableces que el perro es diabólico Solo tienes que mostrarlo haciendo así Y el público sospechará del perro No se puede hacer eso, papá, es cruel Ay, según tú, todo es cruel Encadenarlo en el jardín es cruel Jalarle la cola es cruel Gritarle en las orejas es cruel Todo para ti es cruel Pues perdóname por ser tan cruel Lisa, no existe la menor prueba de... ¡Muuh! ¡Muuh! Dentro de cada hombre hay una lucha Entre el bien y el mal que no se resuelve Soy yo mero el malo 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 Una carrera hasta el estanque ¡Ven, ma! ¡Trae a los críos! ¡No hay sanguijuelas! Aunque si hay víboras ¡Trae unas cuevas! ¡No, no se preocupen! Yo puedo salir de aquí solo Primero tengo que tomar mis piernas y sacarlas Y ahora sacó los brazos con la cara ¡Papá! ¿Cómo se le dice a un niño que no te interesa? Mira, nena, yo... Yo me encargo de eso, March Ya lo he oído todo Te quiero como amigo Deberíamos ver a otras personas No me dejan mis papás Ya entendí Mi amor es el mar No quiero matarte, pero si me obligas ¡Listo! ¡Como una postal! ¡Zombies! ¡Listo! ¡Como una postal! Oye, no le grites a Homero Solo es un poco lento ¡Ah! Dijo algo malo ¿Qué fue? ¿Qué fue? No le grites a Homero No, 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 no Eso estaba muy bien Dijo que... Dijo que era lento ¡Me dijeron lento! ¿Quién se atreve a llamarme así? ¡Ah, Homero! Sigues aquí, ¿eh? Vaya que eres lento ¿Eh? Dijo algo malo ¿Qué fue? ¡Lárgate de aquí! Oye, ¿qué tiene de...? ¡Auxilio! ¡Me está tocando mi parte privada! ¡Fallaste! Horóscopo estúpido 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 Es dulce y sensible. ¡March! ¡No vas a salir, maldito sea! Bien, hijo. En tu primer día de escuela voy a pasar del gran consejo que mi padre me dio. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. ¡Malditos traumas de la niñez! Usted es una mujer muy guapota, ¿sabe? Si yo no estuviera casado, ¿saldría con usted así? ¡Perdóneme, por favor! No le voy a decir a Mars, la amo tanto que... ¡Ay, mira, dice que...! Esto tal vez le parezca una locura a este dado, Homero, pero estaba pensando si podías enseñarme cómo debo divertirme. ¡Vaya, vaya, vaya! Sanders, el perfecto, necesita la ayuda del despreciable Simpson. Sí, eso creo. ¡Vaya, vaya, vaya! El señor Limpieza desea acercarse al sucio y maloliente Homero. ¿Qué me dices, Homero? ¿Me enseñarás el secreto de tu intoxicante lujuria por la vida? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Basta ya! ¿Me ayudará así o no? ¡Vaya morir, Mom! ¡Wiii! ¡Vaya morir, Mom! ¡Wiii! Muy astuto, Simpson. Atrae a las abejas y luego nos las vende a precios inflados. ¿Cuánto cuestan las abejas? Simpson, usted es diabólico. No contestan, llamaré a su padre. ¡Momentito, no cuelguen! ¡Aló! ¡Hable más fuerte que tengo una toalla! ¿Despejaron? ¡Ay, por amor de Dios! La puerca está en la pocilga. ¿Sabes? No me agrada ese nombre clave. ¡No! ¡Ya me conoces, Marge! ¡Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas locas! ¡Sí! Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. ¡Ay, esta grasa no se quita! ¿Aló? ¡Salud! ¡Te digo que desconectes el teléfono! ¡Pero puede ser, mi mamá! ¡Aló! ¡Ned, si no desconectas ese teléfono, vas a dormir afuera, en el pasto! ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! 64 63 Dos Uno ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso? Creo que estoy ciego Buenos días ¿Qué pasa, Ned? Creo que odio a Homero Simpson ¡Ah! 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 Creo que odio a Michael Jackson No, no, la verdad es que canta bien y es noble Buenas noches ¿No te agradaría ser misionero en un lugar del Pacífico Sur? ¿Pacífico Sur? No, yo no quiero No, no soy misionero, ni siquiera creo en Jebus, déjenme salir Lo siento, no puedo hacerlo ¡Sálvame, Jebus! Oh, pobre hombre, cree que esa rata es un control remoto Venga ¿Qué? ¿Cinco dólares? No necesito su caridad ¡Bailaré por dinero! Ya, 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 no quiero que nadie la moleste solo porque es diferente Nada de burlas, nada de fastidiar ¡Ay, miren a ese niño tiene senos! ¡Una toalla mojada! ¡Venga, callen, Lolita! ¡Ah, ah, ah! ¡No me hagas correr! ¡Comí muchos chocolates! ¿Vamos a morir, hijo? Sí, pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes ¿Overo? ¡Overo! ¿Aló? ¡Overo! Hay un hombre que puede ayudarte ¿Batman? No, es un científico ¡Batman es un científico! ¡Que no es Batman! Sé que oyes mis pensamientos, Bart Así que te lo recuerdo Si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio Sí, eso dije Puedo pensar cosas que nunca digo Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho ¡Miam, miam, 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 miam! Bueno, no temas, recuerda lo que dijo el instructor Si llega a tener problemas, lo único que debe hacer Es como si no llevara nada puesto ¡Nada puesto! ¡Nada puesto! ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Señor Burns, hágame suelto otra vez Se lo prometo ¡Uno! 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 Mejor pago la liposucción ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Y está drogada Dame las drogas, Lisa Papá, no estoy drogada Señorita Simpson, ¿encuentra Chuska la palabra trombonista? No, maestro, me río de algo allá afuera Lisa quiere a Nelson Lisa quiere a Nelson ¡Claro que no! Milhouse quiere a Lisa ¡Estaba viendo a Nelson! Juanis quiere a Milhouse ¡Claro que no! Usted quiere a Milhouse Nadie quiere a Milhouse Obero, por favor No quiero que te comas este pastel Ah, sí Pastel Voy a acercarme haciendo esto ¿Cómo va a ser tu culpa? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Au! ¡Ay, ay! ¡Me iban la glade! Bueno, ya Vamos de cacería ¿Ya ha sido de cacería, Barty? No Son un montón de hombres solos Juntos en el bosque Se me hace como gay ¿Ninguna señal del gato? Vendrá ¿Por qué? No resiste ¿Por qué? Es un ladrón Sé que todos queremos mucho a los cachorritos Pero ya empiezan a ser un problema Sí, se comen mis calcetines Hoy tuve que ir a la escuela con esto ¿Y cómo explicas la faldita? Pues tenía que combinar, ¿no? Trabajo muy duro Como un esclavo Y de... Ay, ya se me olvidó todo Bueno, páguenme dinero Un excelente empleado, Smithers Una sonrisa en los labios Y una canción en el corazón Haciéndalo Trabajo muy duro Como un esclavo ¡Ay, de vuelta! Las hermanas se están divirtiendo Oigan, ¿quién cerró la puerta? Ay, no, es Homero ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación No gay Estamos ebrios Muy ebrios Ay, gracias a Dios Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio ¡Ya cómete la maldita naranja! Buenas tardes, amigos Tengo una misión para ustedes El juez organiza una pequeña reunión Y necesita que lo ayuden ¿Mau? Sin oír Entendido Eh, no Usted no aprende, ¿verdad? Chicos, este es el saludo de la policía civil Ahora, el nombre clave Yo soy Zorro 1 Skinner es Zorro 8 Barney Zorro 12 Y Mau Zorro 1 Eres un idiota Estás loco No quiero dispararles a ese estúpido pájaro Hácelo porque no puedes hacerlo No eres un superhéroe como yo Claro que sí A mí se me hace que eres marica Eres un inepto Ay, sí, mírenme Soy Bart Simpson Y me voy a casar con mi hija Sí, me encanta hacerle así Que además camino así Mírenme No pueden pedirme prohibir el alcohol Es delicioso Hace a las mujeres más bellas Y nos hace prácticamente invulnerables a la crítica ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Veo muchas caras nuevas Pero como dice el dicho Abajo lo viejo, arriba el núcleo Bueno, vamos a comenzar por... ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, tiro sus notas! ¡Cullen, Rayburn, Nards, Trebeck! ¡Zabar, Krebeckski, Caldor, Walmart! No funciona ¡Pan, equivocaste el hechizo! ¡Zombies! Por favor, Lisa Prefieren que les llames difuntos activos ¡Papá, hicimos algo muy malo! ¿Chocaron el auto? No ¿Revivieron a un muerto? ¡Sí! ¿Pero el auto está bien? Ajá Ah, bueno ¡Bonjour! Pedazo de soquete No creo que fue en una esquina O sea que perdiste mi auto Aunque bien, Valdi Quisiera rompertela Pero tengo que ir por mis hijos a la escuela ¡Borracho infeliz! Oye, Simpson Tengo un poco de hambre ¿Puedo mascar tu oreja? ¡Muere, caralla! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mataste al zombie de Flanders! ¿Va a ir a un zombie? Yo estaba en la biblioteca Pero, ¿Juanes dice que el profesor Skinner y la maestra de bar ¿Cómo se llama? ¿Crabapple? Sí, Crabapple Estaban desnudos en el armario ¡Oh! ¡Dios de mi vida! ¡Momento! La maestra de bar se apellida Crabapple Yo le decía clavados ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Debo haber parecido un idiota ¡Sí, sí! ¡Queremos cervezas, señores! ¿Qué tal unas cervezas? Sí, Barney tiene razón Que traigan cervezas Bueno, ya, ya, tranquilo, Barney Voy al garage No, yo las traigo, Homero ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al garage? El garage ¿Oyeron el garage? ¡Hulala, señor Francis! Sí, cómo no ¿Cómo se dice, entonces? Parqueadero Señor, aquí están los actores que audicionarán para su papel Excelente Excelente Siguiente Excelente Siguiente Exacto Si alguien sabe de algún impedimento para celebrar este matrimonio Que hable ahora o que calle para siempre Luego llegó la satisfacción más grande de mi vida Hola, Homero Soy George Harrison ¡Ay! No, no, no puede ser No ¿Dónde encontraste ese panqué? En la mesa hay muchos Ay, qué sabrosos Qué agradable sujeto ¡Bart! Ya no aguanto más Quiero mi alma Y la quiero ahora mismo ¡Bart! No terminaste tu espagueti a la Moe Silencio torpe Puede ser nuestro ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! Bien, ya nos vamos Y no olviden nada de Tommy y Dali Mejor les quito las baterías por si acaso Mamá ya se las quitó Ya se las llevó Mamá ya se las quitó Las de doble A ¡Ah, qué buen tiro! Sí, señor, bien ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer hoy, Neddy? Ah, iremos a visitar a la abuela de los niños Cosa familiar, tú sabes ¡Perfecto! Sin reporteros No, será solo la familia Flanders Ah, sí Así que te gustan las roscas, ¿no? Bueno, cómete todas las roscas del mundo No entiendo qué pasa El último gordo se volvió loco en 15 minutos Y lo último del gran escándalo Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno Que según él le da poderes sexuales Oye, no todo eso es cierto Bueno, sé que es absurdo Pero soñé que el coco venía por mí ¿Y qué? ¡Ah, es el coco! Hay que tapiar las ventanas Voy por la escopeta Mart, no quiero asustarte Pero tal vez el coco El coco está en la casa ¡Ah! ¡Ay, qué papel de china tan delicado! ¿Y estas hierbitas? ¡Au, au, 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 au! No juegues con cuchillos en la mesa de la cocina No le hice nada a tu preciosa mesa Tome este objeto Pero cuidado Tiene una horrible maldición ¡Uy, qué mal! Y le doy congul gratis ¡Qué bien! El congul también está maldito ¡Qué mal! Pero usted escoge la cubierta ¡Qué bien! La cubierta tiene benzoato de potasio ¡Qué mal! Ya puedo irme ¡Qué mal!